Hola Buenas tardes, estoy buscando al señor Alberto Martínez El señor Martínez hoy está teletrabajando Ah, ok, no, tranquilo, no te preocupes, yo lo busco mañana No, un momentico, ya se lo comunico, el jefe siempre está disponible Perfecto, sí Andrea, ¿cómo estás? Sí, ahí ya Te cuento que hoy hice una de mis dos días de teletrabajo Y me he rendido como no tienes idea Son como dos días en uno Ay, pero qué bueno, me parece excelente No, yo solamente vine a dejarte los papeles que me pediste Y te los voy a dejar en el escritorio Ah, bueno, listo, muchas gracias Pero no tienes el documento digital, te lo puedes enviar y lo reviso de una vez Sí, claro, yo te lo envío Bueno, Alberto, te dejo, me voy a casa Ah, bueno, muchas gracias, oye Y apúrate porque donde te cojas trancón vas a llegar a tu casa mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!